Y en Monterrey, Nuevo León, al menos 5 personas muertas y 13 heridas fue lo que dejó el ataque de un grupo armado a un bar del municipio de San Nicolás de los Garza durante la madrugada en donde informaron corporaciones de auxilio y también de seguridad. Estos hechos se registraron en el antro reubicado en el cruzo de las avenidas Universidad y Sendero en donde se realizaba una posada para empleados cuando sujetos no identificados irrumpieron con armas largas y dispararon también a los asistentes. De acuerdo a una versión de testigos dada por las autoridades, alrededor de la 1 con 15 horas, los agresores arribaron a bordo de dos ecotaxis con rifles AK-47 que activaron al ingresar al bar y bueno, ante el pánico de los asistentes, al convivio convocado por el grupo PACA. Una amplia movilización de policías de San Nicolás de los Garza y Fuerza Civil, así como personal del Ejército Mexicano se dio cita en el lugar y zonas aledañas, mientras que el personal de Protección Civil, Cruz Roja y Verde procedían las labores de auxilio en el sitio de ataque. El personal del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León procedió al traslado de los obsesos, aún sin identificar, al anfiteatro del Hospital Universitario. Las personas lesionadas en tanto fueron llevadas a nosocomios locales para su atención, tres de ellas fueron reportadas por corporaciones de auxilio como graves por los impactos de armas de grueso calibre recibidos. El secretario de Seguridad Pública de San Nicolás de la Garza, Fernando Garza Morales, dijo que a pesar de la rápida movilización al lugar de los hechos, ninguno de los responsables fue detenido y ahora la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León procede a las indagatorias del múltiple homicidio.